Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El increíble contraste entre Toluca y Pumas que ilusiona a los Diablos Rojos para el domingo. En busca de escalar al podio del Clausura 2024, tendrá que afrontar un complejo desafío el Deportivo Toluca este fin de semana, cuando se mida frente a frente ante Pumas Unam en la continuidad de la duodécima jornada de la Liga MX. De cara a la disputa de este encuentro, los Diablos Rojos se ven beneficiados en la antesala por una estadística favorable que puede ser fundamental para conseguir el resultado esperado ante los felinos de Gustavo Lema. Es que en el compromiso del próximo domingo por la tarde se enfrentarán el mejor local del torneo ante el tercer peor visitante del certamen, la mayor virtud del conjunto escarlata y el más preocupante defecto de los auriazules. En lo que va del presente campeonato, los Diablos Rojos suman cinco triunfos en cinco presentaciones en casa y ante su afición, con un 100% de efectividad, mientras que los universitarios acumulan dos empates y tres caídas en cinco encuentros fuera de casa con un 13% de eficacia. Por otro lado, en Toluca les da igual jugar contra Pumas, esto dijo el Canelo Angulo. Los Diablos Rojos de Toluca ya se preparan para encarar a la jornada 12 del torneo Clausura 2024 contra el conjunto de Pumas de la UNAM, un partido que Jesús Angulo asegura que no tendrá una revancha especial, más allá de que añade no será un rival nada sencillo. En conferencia de prensa, el Canelo afirmó que se encuentran trabajando fuertemente para sacar el triunfo ante los universitarios. Todos los partidos son complicados, sea el rival que sea, nunca se menosprecia. Tanto como algo especial, no creo, pero siente que será un partido bastante complicado y estamos trabajando para sacar un buen resultado. De él mismo, aseguró que él ha visto bien al cuadro mexiquense, sobre todo por lo que ha hecho de local al ganar los 5 encuentros que lleva disputados. En lo personal, veo al equipo bastante bien y comprometido. Hemos tenido una buena racha en casa y nos falta capitalizar un poco de visita, pero estamos trabajando para eso. El hecho de ir invictos en casa no es fácil y es algo para destacar. Al ser cuestionados sobre los constantes cambios en las alineaciones que han presentado, el Camiseta 10 dijo entender a su entrenador Renato Paiva por la plantilla tan extensa que tienen. Siempre está la duda de si vas a jugar o no, pero la competencia interna está bastante fuerte y si uno no está pasando por buen momento, entra otro que lo hace de la mejor manera. Y eso es importante para que Toluca esté bien. Debe ser complicado encontrar un once con tantos jugadores de calidad, porque obviamente hay más de once que lo merecen. Por último, salió la lista del tri para Nations League y los aficionados de Toluca explotaron. Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, definió la plantilla final de futbolistas con la que afrontará la última fase de la CONCACAF Nations League en busca de quedarse con el título que cuatro selecciones perseguirán en la jornada FIFA. De los 60 preconvocados anunciados por el entrenador hace un par de semanas, solo 23 jugadores pasaron el filtro y participarán de las semifinales de la competencia continental, quedando a las órdenes del estratega del tri. Aquella extensa lista difundida en un principio contenía cinco futbolistas del Deportivo Toluca, algo que había llenado de orgullo a la institución y a sus aficionados por el agasajo y reconocimiento por el buen momento del equipo. Brian García, Juan Domínguez, Marcel Ruiz, Edgar López y Alexis Vega. Sin embargo y pese a ello, los Diablos Rojos recibieron una noticia inesperada en las últimas horas. Ninguno de los cinco alcanzó la lista definitiva de Jimmy Lozano para la Nations League y se quedarán en las instalaciones del club, entrenando para lo que resta del clausura 2024. Si bien es cierto que es muy acotada la cantidad máxima permitida de citados, gran parte de la afición entiende que alguno de los futbolistas merecía estar en la nómina, más aún considerando que no eran uno o dos los preconvocados del Toluca, sino media decena. El nivel de Juan Pablo Domínguez con Toluca ya le valió para estar en el radar de la selección mexicana. A sus 25 años vive el mejor momento de su carrera y sueña con llegar a ser una opción para el tricolor. De hecho en redes sociales algunos ya comenzaron a pedir su convocatoria, aunque otros no están muy convencidos. Sin embargo es una realidad que Juan Pablo Domínguez no es como la mayoría de los jugadores de la Liga MX, ya que él ha tenido mayores dificultades para llegar a donde está actualmente.